Recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros al caminar, Santa María va, ven con nosotros al caminar, Santa María va. Si por el mundo los hombres, sin conocer se van, no dejes nunca tu mano, al que contigo está. Ven con nosotros al caminar, Santa María va, ven con nosotros al caminar, Santa María va. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las convicciones tienen una razón en la fe, creer en el poder de Dios. Cuando uno tiene convicciones espirituales, tiene que vivir batallas espirituales. Y la batalla más dura que uno vive en lo público es la mentira. A través de la mentira desprestigian la fe, desprestigian el buen nombre. A través de la mentira desprestigian a una empresa. Por la mentira se desprestigia a una familia. Por la mentira y la envidia se desprestigia a un empresario. Por la mentira y la envidia se desprestigia a un sacerdote, a un político. La mentira. Porque la mentira es la que va a crear la duda. La que va a quitar el ánimo a una persona que tiene convicciones. Hoy no. Hoy va a ser todo lo contrario. Nada me podrá separar del amor de Cristo. Nada me va a arrebatar las convicciones que Dios me ha dado. Y por eso María Santísima te va a ayudar a purificarte. Aliviar esa pena que llevas. Esa humillación que has vivido. Esa mentira que ha desprestigiado no solamente tu carácter interno. Sino también tu imagen externa. A mí también me ha tocado muchas veces. Siendo sacerdote. Muchas veces. Y sin embargo la Virgen me ha dado una paz inmensa. Los invito a que pidan a la Virgen la paz interna. Ella nos da un consuelo inmenso. No pierdas tus convicciones. Jesús mi Señor y Redentor. Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Y me pesa de todo corazón. Porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar. Y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas. Y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Desahogar el dolor hace bien al Espíritu. Desahogar lo que nos ha desanimado hace bien al Espíritu. Desahogar las palabras necias hace bien al Espíritu. Ofrece este Santo Rosario para desahogar lo que en este momento hace bien al Espíritu. Sacar, quitar, vaciar lo que no necesitamos y dejar que el Espíritu de Dios nos llene. Y que bueno que sean los misterios dolorosos. Porque en el dolor del Señor hay silencio, hay procesión, hay castigo, hay cruz, hay fatigas. Y sin embargo hay mucho amor. Eso es lo que no podemos perder. Cuando uno tiene convicciones desde el amor, uno nunca pierde lo más importante. La fe y la confianza. Cuando hay ataques contra tu dignidad, contra tu buen nombre, contra tus convicciones, guarda silencio un momento. Como el Señor en el huerto de los Olivos, en Gexemaní. Ese momento es apremiante. Y es el gran predicador, el que hace milagros, el que todo mundo conoce. Y sin embargo no es necesario nada de lo anterior. Hay un momento de intimidad, de silencio, de humildad. En este momento el Señor suda gotas de sangre. Es tan fuerte el momento que de su frente salen gotas de sangre en el huerto de los Olivos. Vamos a unirnos con todos aquellos que en este momento viven gran preocupación a raíz de una mentira. Viene la cárcel, el arrebato de un bien material por una mentira. Señor líbrame del maligno. Señor líbrame de la mentira. Sana mi corazón que en este momento tiene dolor intenso por las cosas injustas. Sana mi mente que tiene recuerdos de cosas injustas. Sáname Señor. En este momento, por este santo rosario, contemplando los misterios de dolor. Sana mi vida Señor. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Señor, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, dulce Corazón de María. Sé la salvación del alma, amén. Contemplemos en este segundo misterio de dolor, la flagelación de nuestro Señor Jesucristo. Cuando una columna asomó de su frío, por todos los hombres Jesús pones. Ave, 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 ave María. Ave, 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 ave María. Madre María, tú que estás viendo a tu hijo cuando es azotado, tú que estuviste allí cerca de él en el dolor y sin embargo tu amor de madre también está acompañado de un silencio profundamente espiritual. Y vamos a unirnos por el dolor en el silencio espiritual de muchas cosas que son injustas, que nos duelen de corazón. Como el asesinato de estos cinco jóvenes, como los muchachos que también mataron hace algunos meses en agosto en otro sector. Es un silencio fuerte y la flagelación es eso, uno sentirse impotente, derrumbado, triste, abatido. Y por eso este momento espiritual es también de oración por aquellos que necesitan mucha fortaleza. Madre Santísima, tú has visto las lágrimas de nuestro Señor Jesucristo, tú has visto el sudor en sangre, tú has visto las llagas con el látigo que fueron abiertas en cada latigazo sobre el cuerpo de tu hijo. Te pedimos una mirada de amor, una mirada de esperanza, una mirada de consuelo en este momento, donde hay tanta aflicción, donde hay tantas lágrimas, donde tantas mamás están totalmente derrumbadas y tú las vas a sostener. Padre, tu amor materno en este momento va a ser fuerza para muchos papás que en este momento necesitan de tu amor madre, por muchos hijos que necesitamos de tu amor madre, por todos los creyentes en este momento pedimos tu amor maternal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal, amén. Dios te salve María, llenares de gracia al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llenares de gracia al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llenares de gracia al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llenares de gracia al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llenares de gracia al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llenares de gracia al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llenares de gracia al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llenares de gracia al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llenares de gracia al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llenares de gracia al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia, amén. Sagrado corazón de Jesús, dulce corazón de María, en los corazones de Jesús y de María, encontremos paz y salvación, noche y día. Contemplemos en este tercer misterio del dolor, la coronación de espinas de nuestro Señor. Una corona de espinas, su frente rascón, por los pensamientos que ofenden a todos. Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Por eso decía que el éxito es efímero El éxito es una ilusión transitoria Es un placer que uno cree que ya conquistó todo Y cuál es el problema de fondo para mantener las convicciones Que uno tiene que pasar por la cruz Que uno tiene que pasar por la humillación Que hay pensamientos que no solamente son ideas Sino que tienen que ser procesos de sueños fuertes para mantenerlos Y por eso la corona de espinas También uno lo puede asociar a los sueños que uno tiene Y sin embargo cuánto sufrimiento vivimos para alcanzar esos sueños Antes decían el sueño americano Cuando hubo la oleada de todo mundo querer ir a Estados Unidos Y la gente claro llegaba allá Sin inglés Sin muchas cosas que uno dice ¿Cómo hago? Entonces tocaba empezar por lo que a nadie le gusta Lavar pisos, lavar vidrios Los trabajos en los países más desarrollados siempre Al migrante se lo quieren dejar para que se defienda Y no lo digo por mal Porque a todos nos ha tocado en algún momento pasar adversidades La pregunta es ¿Este es mi sueño? Cuando uno se estrella con la realidad Uno a veces tiene que preguntarse Me ha faltado humildad Me ha faltado sensatez Y a veces uno tiene que aterrizar Y aterrizar significa tocar tierra Lo que tengo que palpar Y a veces aterrizar en este misterio Es tocar la corona La corona de espinas De nuestro Señor Es que la corona de espinas Es un momento donde va En contra de todo el pensamiento De Jesucristo Todo lo que había predicado Aquí está la burla En la corona de espinas Eso no es posible Rey de los judíos Burla Corona de espinas burla Eso es lo que a uno le pasa en la vida práctica Que hay momentos donde usted Tiene que sobreponerse A la burla Al desprestigio A todo lo que es un atropello Y no perder Lo que está aquí Su sueño Aquí en la mente Y en el corazón Preséntale este momento En este tercer momento Del rosario Que la Virgen María interceda Y que tú puedas volver A tus sueños A tus principios Supera la burla Supera el desprestigio Supera todo aquello Que ha sido un atropello Que ha sido un atropello En algún momento Superalo Cuando mires la cruz Siempre recuerda Que el Señor No perdió Su convicción Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Corona de espinas Padre Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los Que nos ofenden No nos dejes caer Inventación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve Dios te salve Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Bendito sea el fruto Bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Dios te salve Santa María Madre de Dios Santa María Madre de Dios Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh mi buen Jesús Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente A las más necesitadas De tu infinita misericordia Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Dulce corazón de María Sed la salvación Del alma Los que apenas se conectaron Estamos en vivo Desde la parroquia Juan Pablo II Compartiendo En este día Los misterios de dolor Compartiendo Un momento de fe Desde la palabra convicción Porque uno a veces También tiene que Hacer ese alto Y un alto No porque estemos mal Al contrario Uno también tiene que hacer Un alto cuando está muy bien Hay personas que creen Que la fe Es solamente porque Uno le está pidiendo a Dios No También uno tiene que Entregarle a Dios Me llama la atención Cuando muchas personas dicen Mi prioridad Es ayudar Porque Dios me ha dado mucho Las convicciones Que he tenido Ya no son solamente Para mí Sino para compartir Con otros Conocimiento También ayuda material Obras de caridad Si que nos hace falta eso Porque a veces Pensamos que la convicción Es triunfé Soy el mejor Me reconocieron Aquí estoy El plus de la vida Si pero Y eso que A donde está Entonces salga Usted de ese ego Porque uno a veces Puede caer En el ego Que viene la palabra Egoísmo Del ego De lo que Yo Yo conquisté Yo triunfé Es que yo me merezco Eso ya no es convicción Eso es ego Y cuando uno Pasa de la convicción Al ego Se puede derrumbar Todo Porque el egoísmo Se disfraza Lo hace arrogante Petulante Soberbio Engreído Y la gente Cuando coge Bienes materiales Empieza a despilfarrar Empieza Un momento en que Ya el zapatico De 100 mil No le sirve Y no que tiene que ser El de millón de pesos La camisita normal De la que compra Todo mundo Ya no Porque es que Me tienen que reconocer Entonces ya no le sirve La camisa de 150 mil Sino la de 500 mil Yo como me voy a poner Esa mecha Yo Oscar Está loco Yo ya estoy en otro nivel Como dicen No a otro nivel A otro nivel De que Uno tiene que quitarse Películas Ficticias Esas cosas de egos No le sirven a uno Sino para fracasar Porque la arrogancia Y la soberbia Es eso Empezar A apuntar una película Que es ficticia La realidad Uno tiene que mantenerla En equilibrio En orden En vida espiritual En una capacidad De decir Esto Gracias a Dios Lo puedo compartir Esto es para ayudar Esto es para acrecentar Esto es por mi país Esto es por mi gente Esto es para mi familia Entonces no es para mí Dios no nos hace Aquí grandotes Para volvernos Unos diositos Jamás Dios no quiere diositos Dios quiere creyentes Convencidos Pero trabajadores Dios quiere creyentes Convencidos Pero trabajadores Por eso la cruz Es eso Cuando uno lleva La cruz No la lleva Míreme que yo soy El sufrido No Jesús guardó silencio Porque estaba convencido Porque estaba Llevando la cruz Era como la mañana Y con ella amanecía Ese sol que al mirarla En sus brazos se dormía Ella es Ella es Ella es Ella es María Ella es Ella es Ella es María Luego de sufrir la muerte Dice Es Que ella ama Llevó en silencio El mundo La verdad de sus palabras Ella es Ella es Ella es María Ella es Ella es Ella es María Dame tus fuerzas María Para que pueda encontrar El camino que en su vida Dios nos quiso señalar Ella es, ella es, ella es María, ella es, ella es Ella es, ella es, ella es Ella es, ella es, ella es Ella es, ella es, ella es Contemplemos en este cuarto misterio de dolor A Jesús cargando la cruz camino al Calvario En el monte Calvario camina Jesús Llevando en sus hombros divinos la cruz Ave, 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 ave María Ave, 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 ave María Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros Perdóname a nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh mi buen Jesús Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu infinita misericordia Amén En este último misterio Vamos a pedir la gracia Porque es que la gracia no es un día que se pide La gracia Es la presencia de Dios permanente Y esta pandemia Que corre el riesgo De mutar Este virus De mutar Y hacer más daños Más estragos Tiene de fondo Un problema Es el egoísmo Es lo que la humanidad Tiene que entender Que el egoísmo Trae más mutación De hambre De pobreza Pero del mismo virus Porque es que El acaparar Una posible Solución Cuando debería ser más universal En un momento tan apremiante Pero cuando prima el dinero Cuando prima el prestigio De una marca Cuando prima Lo multinacional Cuando prima Ese deseo De primero nosotros Y los demás Verán que hacen Es el fracaso En pocas palabras Es el pecado Hago las cosas Sin necesidad de Dios Y sin dar gloria a Dios Por eso la cruz La muerte en cruz Es eso Aparentemente Aparentemente Es el triunfo Del poderoso Herodes Pilato El Sanedrín Aparentemente Es ese triunfo Pagaron 30 monedas Judas Todo el complot Pero Dios No se queda con nada Dios no se queda con nada Entrega todo En tus manos Encomiendo mi espíritu Vamos a vivir Este momento espiritual Es apremiante Todos los creyentes Del mundo Tenemos que hacer cadena Adoración De fe Pedir Por la conversión También De los gobernantes De los poderosos De aquellos que manejan Tanto Tanto Que están enseguecidos En la codicia Mientras tantos Mueren No solamente Del COVID De hambre De enfermedad De guerras Y sin embargo Señor Este momento De cruz Tú también Lo conoces Conoces Nuestra miseria Nuestro egoísmo Nuestra soberbia Como incluso El ladrón Que se burla De ti Y pone retos De ser humano Pone retos De ser humano Si existes Si eres Demuéstralo Es la soberbia Humana Y sin embargo Hoy Tú nos das Señor La razón Para entregarnos Espiritualmente Padre En tus manos Encomiendo Mi espíritu Contemplemos En este quinto Y último misterio La crucifixión Y muerte De nuestro Señor Jesucristo En la cruz Clavado Murió El salvador Pecando A María Durma De ti Amor Ave 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 María Ave 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 María Padre Nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu Nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos Dejes caer En tentación Y líbranos Dios Dios te salve María María Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. Pidamos por todos aquellos que han muerto, no solamente en esta situación particular, sino por las almas que necesitan un momento particular, la intercesión de María Santísima. Dios te salve Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos y miendo y llorando en este valle del ángel. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un momento podemos prolongarlo, Mariano, porque los martes es de la Virgen. Y este canto nos lleva a contemplar este momento que llamamos Momento con María. Queremos tener los martes siempre un momento con María. Escuchemos este canto para tener un momento con María. Tenemos el momento con María y a las ocho y cuarto hay Eucaristía para los jóvenes y los niños. Desde el gimnasio La Colina también, un colegio de la ciudad de Cali, a las ocho y cuarto los que no han participado en la Eucaristía. Tenemos ahora el momento con María, la hermana Caterine lo va a dirigir, es corto, y a las ocho y cuarto tenemos la Santa Eucaristía para aquellos que apenas se han conectado y quieren hoy compartir un momento con María y el momento de la Eucaristía. Los que se tienen que retirar, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y los que se quieren quedar entonces, vamos a tener este momento con María y a las ocho y cuarto a M hora de Colombia tenemos la Eucaristía para aquellos que no la han tenido. Y así vamos haciendo espacios nuevos, momentos nuevos, lunes de misericordia, martes, momentos con María. Es algo corto, lo hacemos corto porque después del Rosario, hacemos el momento con María y luego Eucaristía ocho y cuarto a M hora de Colombia. Momento con María.